Lote número 35 señores, lote 35 en la pista de subasta son 11, 11 vacas zorras, 11 vacas zorras que pesaron 4.520 kilos promediaron a 4.11, llegaron de Puerto Triunfo, Puerto Triunfo la procedencia Puerto Triunfo la procedencia de estas vacas, la base son 3.500, 3.500 de la base por estas vacas zorras del lote 35 pesadas a las 9 y 19 de la mañana, 9 y 19 de la mañana la hora en que se pesaron estas vacas zorras del lote número 35 señores ganaderos